¡Hola, hola! En este trending te vamos a contar qué ha pasado con Danielita Bustillos, por qué Leslie Polinesia se alejó de su familia y muchos chismecitos más. ¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Comenzamos este trending diciéndote que corras a ver nuestro video que grabamos con los panas. Y es que en esta ocasión nos retamos a ver qué tantos se conocen y si fallaban en su respuesta tendría que cumplir con castigos bastante extremos. Si van a verlo y dejan un comentario diciendo que vienen de nuestra parte del viernes les mandaremos un saludito a todas las personitas que comenten, así que vayan a verlo porque se van a divertir muchísimo. Ahora te cuento que muchas personas están comentando que Danielita Bustillos ya no es parte del Team Carvas. ¿Qué? Así como escuchaste a Mix. Estos rumores surgieron luego de que Karen publicara este video en el que podemos verla llorando con la canción Fantasmas de Jumbe de Fondo, cuya letra dice, En esta casa no existen fantasmas, son puros recuerdos. De inmediato en los comentarios muchas personas comenzaron a especular que Karen estaba así porque extraña a Danielita. Y es que desde hace casi dos meses no la hemos visto en los videos del Team Carmas. Obviamente que se haya ausentado tanto a tiempo del Team y que Karen suba este tipo de cosas ha hecho pensar a todos que es muy probable que se estén alejando. Sin embargo, ninguno de los miembros ha confirmado nada todavía y Danielita está inactiva en todas sus redes. Comenta aquí abajo qué opinas de todo esto y dinos si extrañas que Dani grave con el Team Carmas. Y como ya sabes, hoy es 14 de febrero, entonces te vamos a contar cómo están celebrando a tus parejitas favoritas. Pau y Tony siguen muy enamorados y de paseo por Disney y es que ayer subieron esta story donde ella le da un tierno besito en la frente. Mientras tanto, Luigi y Allison todavía no han dado señales de vida. ¿Será que están celebrando juntos en secreto? Susie y Leo continúan su romántico viaje por Europa y ahora llegaron a Italia. Mientras que Carla, Bustillos y Mau pasarán este día con el amor de su vida, Nacia. Por último tenemos a Ian y Dome, quienes todavía no nos comparten qué hacen, pero Domelipa subió esta story donde nos hizo saber que le regalaron rosas. ¿Será de Ian? Ahora cuéntanos tú qué eras este 14 de febrero, amig. Si vas a estar con tu amorcito o con tu amistad. Luego de lograr su primer sold out en el auditorio nacional, los picos han anunciado una segunda fecha el 23 de junio. Así que si no alcanzas el boleto, esa es tu oportunidad. Pero date prisa porque seguro también se van a acabar. Además queremos decirte que leemos todas tus peticiones y el día de mañana se estrenará nuestro nuevo capítulo de Día de Uñas con Luigi, donde nos reveló todos los secretos de su relación con Allison, a qué artistas admira y muchos secretos más. No te lo puedes perder. Recuerda que lo vamos a estrenar aquí en nuestro canal. Continuamos este trending contándote por qué Leslie Polinesia ha decidido dejarla a casa de sus padres y mudarse con su pareja para formar una familia independiente. En su más reciente video, ella nos compartió todo su proceso de mudanza y obviamente Rafa y Karen fueron los encargados de ayudarle. Y mientras platicaban, surgió el tema de por qué quería irse, si después de todo la casa era lo suficientemente grande para que Leslie y su esposo y la bebé vivieran. A lo que ella respondió que entre menos personas intervengan en la educación de la pequeña, será mejor. ¿Qué pasó? Cuando tienes un nuevo bebecito o te juntas con una persona, es para crear tu nueva familia. Que Leslie, puedes construir un piso más arriba y que este sea un edificio y así va a ser... No, porque entre más que dicho es y más que al meter en la educación de la bebé, más difícil va a ser... Noticia de última hora, Leslie se está yendo por la educación y no está de acuerdo del sistema militarizado de Verónica. Obviamente este comentario no pasó desapercibido y de inmediato le dijeron a Leslie que seguramente era porque no quería que su mamá criara a la bebé de una manera tan estricta. Pero, ¿a qué se refieren con que Leslie no quiere ser como su mamá? Bueno, amigas, a lo que se refieren es que Doña Verónica, al ser una mujer de otra generación, suele seguir un modelo de educación más rígida y tradicional. Mientras que Leslie, al pertenecer a una generación más joven, quiere aplicar los modelos de crianza respetuosa. Al igual que muchos otros nuevos estilos de educación para los pequeños, así que para no entrar en conflicto ideológico con su mami, prefirió mudarse. Sin importar lo que es esta decisión, fue tomada muy bien por toda su familia que como siempre apoya a Leslie en cada nueva etapa. Comenta aquí abajito, ¿qué opinas de esto? Y dinos si te gustó la nueva casa de La Polinesia. Ahora te voy a contar una noticia bastante seria, y es que el día de ayer, Queen Wyn Rostro subió unas stories en las que se le podía ver unas lesiones en todo el cuerpo. Y todo parece indicar que fue Brandon, su novio, quien se las ocasionó. La primera historia que puso fue una que decía, me duele admitir que tenían razón, y después publicó las imágenes que nos rompieron el corazón a todos, pues podíamos verla con diferentes hematomas y rasguños. Después de eso, Queen eliminó todas las fotos que tenía con Brandon en su Instagram y ambos se dejaron de seguir. A pesar de que al poco tiempo ella eliminó las historias, muchos usuarios ya las habían guardado. Además, Alex Flores publicó un mensaje en el que confirmaba que un hombre fue el responsable de su agresión. Y aunque no dijo el nombre de Brandon, todos creen que obvio que se refiere a él. Lamentamos mucho que Queen esté pasando por esta triste situación y queremos mandarle mucho apoyo en estos momentos que más lo necesita. Mucha fuerza, Queen. Y hemos dejado lo mejor para el final, amigos, porque sabemos que obvio eres un fanático de la música. Así que queremos recordarte que ya falta muy poco para el Festival Ceremonia. Y por si no lo sabes, no solo van a estar artistas de talla mundial como Kendrick Lamar. También tenemos a mucho talento mexa como Fuerza Rígida, Kenya Oz y hasta el Bogueto para los que les gusta el perreo. Y hablando de perreo, otra de las invitadas más esperadas es Badguile. Pues luego de pegarla con temazos como Chulo o Bling Bling seguramente va a poner a bailar a todos. Comenta aquí abajo a qué artistas quieres ir a ver y si tus musicales y los niños son los mismos, fijo tu comentario. Promesa de princesa. Ahora que ya conoces los temas que son tendencia, olvídalos porque muy pronto habrá más. Y ahora sí, vamos a mandarle un beso, abrazo y patadito de la suerte a... Muchas gracias por ser parte del nuevo Elliot Me, porque ahora it's all about me.